Rompiendo el silencio desde México llega Transmetal Transmetal Este domingo 25 de septiembre del Fiesta Nightclub 115 President Street en Pasey Transmetal En su gira 2016 por toda la Unión Americana Además, Perro Callejero Mexicano El Maestro DJ Garrido Duro Domingo 25 de septiembre Transmetal El evento de rock que estabas esperando Transmetal En el Fiesta Nightclub Venta de boletos en lugares de costumbre Para más información marca el 973 470 71 98 O visita fiestas nightclub.com IMAGINE Arbol Estudio